Que la política se comporte como recién escuchábamos y que el resultado sea tener miles y miles y miles de zombies, jóvenes, adolescentes, pululando por la provincia de Buenos Aires en busca del mango, en busca de la supervivencia, en busca de las oportunidades que jamás encontrarán. ¿Ustedes creen que la pobreza y la marginalidad creciente después de años de beneficio económico, de bonanza económica, 20 años de kirchnerismo, son casuales? Que todo lo que comentaban en el discurso de lo que explicaba muy bien Luis Novaresio de la responsabilidad social que tenemos, la corresponsabilidad por haberlos hechos víctimas, ¿no es parte de una construcción a lo largo de este tiempo? Mire, ahora mi ley quiere ir por las cajas negras de la política y el sustrato ellos la ven siempre desde los aviones, ¿no? Ahí están, Cristina, Aníbal, De Vido, Néstor, Kicillof. Mirá, recortame a Cristina cuando comenzaba, cuando comenzaba a romantizar la pobreza. Los pobres son nuestros, yo me siento segura con los pobres. Si alguien ama tanto a los pobres, ¿qué hace? Y los multiplica, mirá. La verdad que me siento muy segura, muy tranquila. Estoy rodeada acá, en la Villa 31, rodeada en ningún lugar más seguro hoy día en la República Argentina. Por lo menos para mí. Por lo menos... Lejos allá en el tiempo, claro. Y tanto amó a los pobres, Cristina, que los multiplicó. Los multiplicó para subsidiarlos. Los multiplicó para meterlos como sustratos en el Estado. Mirá. Mirá el nivel de indigencia al que arribamos. Terminó así el gobierno de Massa, el gobierno de Alberto Fernández, el itinerante. 9,6% con planes sociales. Con planes. Nivel de indigencia sin planes sociales, 17,1%. Pobreza con planes sociales, 44,7%. Pobreza sin planes sociales, 47,6%. Cada punto de inflación, más pobres. Pobreza en niños de hasta 17 años. 62,9% de los argentinos. La mitad de los pobres vive en el conurbano bonaerense. En el pornográfico lugar en donde en sus aviones inalcanzables o en sus yates pornográficos. La última imagen de Insaurralde, del Insaurralde Gate. ¿Se acuerdan? Tomando champán, quizá fue el cajón de Herminio para Massa. No lo podía justificar. ¿Se acuerdan? El yate del amigo del juego en la provincia de Buenos Aires. Desapareció Martín Insaurralde. Otro de los protegidos de Cristina. Con la del gobernador, con la del gobernador que no aparece, que se lavó las manos, que le pidieron una falsa rendición de cuentas. Él y Sergio Massa, que todavía no se sabe dónde está, aunque dicen los que lo conocen, que sigue operando. Con sus amigos puestos a dedo en el juego en la provincia de Buenos Aires. Con sus chocolates. Porque había uno, Julio Chocolate Rigó. También, zozobra en la campaña. Uy, si habla Chocolate Rigó. El que manejaba cientos de tarjetas de débito. Ahora apareció otro. Ahora apareció otro. El otro chocolate. Investigación de nuestro colega Hugo Econada Moon. Puntero del radicalismo. Ah, el radicalismo. Muy rápido de reflejo, queriendo analizar los decretos de necesidad y urgencia de mi ley. Fantástico, Martín Lustó. Fantástico, ¿eh? Maravilloso. Y los 180 DNU que la bicameral del Congreso no revisó jamás. Entonces, yo, por un orden de prioridades, me pondría a pedir explicaciones por esto, ¿no? A las autoridades de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, del Senado bonaerense, que empiecen a explicar sus chocolates. Y a todos. Porque a lo mejor hay chocolates para todos los gustos. Y de todos los partidos, a fondo, el ministro de Economía dijo, vamos, porque la Argentina está llena de curros. Pues vamos con los curros. Porque si algo demostró el paso de 20 años de kirchnerismo, es que corrupción es sinónimo de marginalidad, de pobreza. El robo mata. El desvío de fondos corrompe profundamente. Fíjense cuál es la nueva versión de las corrupciones que el aparato político no quiere tocar. Ahí está el diputado José Luis Sperd. ¿Por qué se frenó la ley ómnibus de mi ley? ¿Cuál fue la piedra de toque? Lo dice el diputado Sperd. Dale. Hay 29 fondos fiduciarios que nadie audita. Hay 34 empresas públicas que pasan por el Congreso, así como si te lo hubiera Messi. Y hay un montón de organismos, como la FIP, insisto, el PAMI, que no pasan por la auditoría del Congreso. Habíamos avanzado hasta la votación en particular y ahí se cayó. Ahora, es interesante, cierro con esto. Se cayó cuando se empezaron a votar curros y castas. Está clarito eso. Y en esto de los fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes, yo creo que hay mucho más gasto y curro por cortar que la suba de impuestos que vos podés tener sobre cosas que deberían estar pagando impuestos. Bajas negras a fondo. Presidente Milley, gobernadores, basta. No hay tiempo para mirar para otro lado. Yo no sé si en el Chicken Game, en la confrontación. Mañana probablemente tengamos a uno de los gobernadores sentado acá, señalados como los culpables de todo esto. Veremos. Pero, señores, basta. Nadie quiso tocar nunca los fondos fiduciarios. ¿Qué son los fondos fiduciarios? Gran investigación en Odisea, aquí en La Nación, por parte de Pancho Olivera con Carlos Paño. Acompáñenme. Miren. Acompáñenme. Vamos a ver los fondos fiduciarios. Estas cajas. Hay 29 cajas negras de la política que tienen nombres divinos. Nadie los detecta por los nombres que tienen. Equivalen a un 1,5 billones de pesos. Equivalen al 2% del PBI. Y nutren a unos y a otros. Se fueron construyendo lentamente. ¿Saben quién hablaba de los fondos fiduciarios? Luciano Laspina iba a ser ministro de Economía probable de Patricia Bullrich en desenredar la Argentina. Fíjate. Los fondos fiduciarios, al igual que las empresas públicas y las universidades nacionales, no están comprendidos dentro del control presupuestario. Ahí está la clave. Por parte del Congreso Nacional. Esa es la clave. La clave es que crearon mecanismos para escaparles de los controles. Mirá los nombres de los fondos fiduciarios. Dale. Bueno, para, para. Ahí está. De Servicio Universal, Protección Ambiental de los Bosques, Transporte Eléctrico Federal, Red de Autopistas y Rutas Seguras, del Manejo del Fuego, de Infraestructura Regional, de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, promoción científica. ¿Cómo vas a sacarle un fondo fiduciario recuperación de la actividad bovina? Curros. Curros. ¿Saben por qué? Curros. Porque no tienen control. Entonces pasan, pueden pasar flujos bajo el radar. El radar, el radar de las auditorías que no existen. Esto sí es casta, señoras y señores. Y los gobernadores y los diputados y los senadores que no quieran que esto se abra, que estas cajas de Pandora se abran, es porque coparticipan de los curros. La Argentina miserable, la Argentina de la mitad de pobres en el conurbano bonaerense, la Argentina del 60% de nuestros niños con una vida miserable, la Argentina sin educación, la Argentina de pandillas que andan pululando como en Quilmes para arrebatar con absoluta impunidad lo que sea a la hora que sea. La Argentina, tiene un origen, tiene un huevo de la serpiente. Lo invito a ver, quizá, uno de esos orígenes. Mostrame, allá, en la prehistoria del kirchnerismo. En el año 2007, los fondos fiduciarios se han convertido en la vedette, decía ámbito financiero, del gobierno de Néstor Kirchner. Se puede construir obra pública sin ejecutar las partidas presupuestarias normales. Se afirma que el gobierno tiene una disponibilidad de unos 6 mil millones de pesos para manejarlo en forma discrecional. Basta de mirar para otro lado. Dejen de manejar a los pobres como pandillas, propias o ajenas. Dejen de usar a los pobres, aun cuando han perdido el poder. Se van a refugiar, señor Kicillof, Máximo Kirchner, toda la cámpora, con la princesa de Quilmes, Mayra Mendoza. Se van a refugiar entre los pobres de la provincia de Buenos Aires. Van a sacar a sus laderos, gerentes de la pobreza, a voltear o a intentar voltear el gobierno de Milley. Hoy es hora de que el ciudadano de a pie diga, vocifere, basta de curros. Quien esté del lado de los curros, que lo diga abiertamente y perpetúe estas cajas negras. Y si no, den la cara ante la gente. Fíjense la amenaza velada de Bernie. Parece un diagnóstico de quien fue el responsable en la seguridad en los últimos años. Ahora se viene una etapa de mucha violencia, mucha violencia. ¿Por qué? Y porque cuando bajan, como lo explicábamos recién, cuando bajan los ingresos, cuando no alcanza, cuando un padre ve que sus hijos no tienen para comer y si tienen que salir a robar, sale a robar. Y eso genera más violencia. Esta caída brusca del ingreso hace que la gente se vuelque... No lo quiero, obviamente, generalizar, pero hay más oportunidades para el delito. Y pero hay más oportunidades para el delito. Esta, esta es la estafa política mayor de la Argentina. Si un padre no tiene que darle a comer, sale a robar. Así corrompieron los valores en la sociedad. La pobreza no es sinónimo de delincuencia. Ustedes convirtieron a los delincuentes en partidarios. Ustedes usaron a los pobres y los protegen si se convierten en delincuentes. Esa es la subversión de los valores. No tienen el poder nacional, pero tienen mucho poder de daño. Y los estamos viendo. Bueno, bienvenida Florencia Arieto. Gracias.